Capítulo 5 Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su miel comerán los hambrientos, y las sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa. El cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos. Que pone a los humildes en altura, y a los enlutados levanta a seguridad. Que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a medio día andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Capítulo 6 Respondió entonces Job y dijo, Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. ¿Por qué pesarían ahora más que la arena del mar? Por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las aetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? ¿Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son desechas, y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Zabá esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. ¿Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos? Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado, cuán eficaces son las palabras rectas. ¿Pero qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Ahora pues, si queréis, miradme, y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad, volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Capítulo 7 ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el ciervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por banco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Por qué ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, ya no existiré?